Unas personas lograrán encontrar el escondite de una escurridiza criatura que solo existía en los rumores urbanos. Hola soy Silver y ahora te cuento, Rat Boy. La historia comienza con unos chicos divirtiéndose cerca de un vertedero de chatarras. Habían oído historias acerca del hombre rata y al escuchar unos ruidos salen espantados porque piensan que es real, pero solo se trataba de unos tipos que estaban ingresando a una especie de sótano. Ellos saben que allí se esconde una rara criatura. Pronto descubren al niño rata y lo secuestran. A la mañana siguiente en ese mismo lugar unos reporteros llegan para investigar el extraño caso del niño rata. Este viejo dice haberlo visto. Cuenta que dos tipos llegaron por la noche y se lo llevaron. Ahora conocemos a Nikki, una escaparatista que estaba recogiendo cosas de ese lugar, cuando de repente descubre una nota que los tipos le dejaron a los reporteros para que se encuentren. Nikki se hace pasar por reportera y llega a la guarida de los secuestradores. Ellos no confiaban mucho, pero después de convencerlos, Nikki ingresa a la casa para conocer al chico rata. Ella sale espantada y le pregunta a los tipos qué es lo que piensan hacer con él. Los sujetos responden que su plan es venderlo para hacerse millonarios. Por eso es que buscan a una reportera. Desean que le haga publicidad escribiendo un artículo sobre el niño rata. Una vez que el mundo sepa de su existencia, habrán muchos interesados y se lo venderán al mejor postor. Por su trabajo le darán a Nikki una comisión. Ella les dice que no cobrará ni un centavo. Solo desea los derechos para escribir en los medios sobre la historia del niño rata. Después vuelve a ingresar a la cabaña para tener más acercamiento con el chico, quien apenas sabe decir algunas palabras. Pronto encuentra su libro favorito y le relata el cuento de Johnny el ratón en la ciudad. Al final de las páginas descubre que su madre le dejó ese libro y también la dirección de su casa. Después le regala una radio y unos lentes para ponerlo muy fachero. Mientras ella se marcha, el niño rata aprovecha para sacar los pasos prohibidos. Al día siguiente, Nikki encuentra a los secuestradores durmiendo y les deja una pistola. En ese momento llega un fotógrafo para tomarle unas fotos con la posesión del arma y justo también llega un poli. Resulta que ellos están con libertad condicional y no pueden poseer armas, de lo contrario regresarán a la cárcel. Esto fue una trampa que armó la chica rubia para que ellos huyan de la ley y así poder quedarse con Rat Boy. A eso se le llama estrategia. Además, esas personas que llegaron en realidad son sus hermanos disfrazados, Billy y Omar. Juntos se llevan al chico rata a su casa. Nikki piensa hacer una conferencia de prensa para mostrarles al chico rata y luego escribir un libro para hacerse famosa y ganar una fortuna. Los hermanos no están animados con la idea porque a ella nunca le salen bien las cosas. Mientras lo arreglan para una sesión de fotos, el niño rata ve su reflejo por primera vez y rompe el espejo. Luego arma el desmadre en la casa. Incluso muerde a Billy. Por esa razón lo llevan con la señora Gantz, una vieja psíquica que podría ayudar al chico para que controle sus emociones. Después de la sesión, la doña dice que el chico rata está enamorado de Nikki. Solo deben darle tiempo para que se acostumbre y ojalá no piensen en explotarlo. Vemos como la rata fachera se asusta con los gatos de la psíquica. Más tarde el niño rata se siente triste y no quiere comer porque Nikki salió de la casa. Y es que ella había salido para buscar productores que le den una oportunidad para mostrarle a su chico rata, pero no le hacen caso. Intentó para el cine, para la música, incluso para shows de televisión. Así hasta que conoce a Alan y él le consigue la invitación para una fiesta con grandes celebridades, por lo que ahora se mudará a un lujoso hotel con su criatura. Estando allí, el niño rata escoge su nombre artístico, Eugene. También le consiguen un profesor de actuación que le enseña cómo comportarse ante el público. Esa noche es la gran fiesta y los hermanos tienen que promocionar al chico rata a como dé lugar. Eugene conoce a Alan y como le cae pesado lo muerde. Luego se pone a explorar el lugar, pero siente que eso no es lo suyo. Él está muy triste porque se siente feo y se arranca los bigotes. Desea ser como un chico normal para gustarle a Nikki. Billy lo detiene y le menciona que a Nikki le gusta tal como es y eso le levanta los ánimos, así que se pone a bailar con ella sacando esos pasos perrones. Pronto la chica rubia lo deja para marcharse con un coordinador de talentos de show. Eugene no puede alcanzarla cuando se va con su acompañante, pero desde arriba todavía puede verla, así que tiene chance de detenerla. Sin embargo no logró alcanzar el auto. Aún así decide aventurarse en la ciudad y se va corriendo. Es la primera vez que camina solo por las calles. Obviamente se siente muy asustado y termina perdiéndose en un callejón oscuro. Justo por ese lugar la policía estaba persiguiendo a unos delincuentes y Ratboy tiene que esconderse porque si no se lo cargaban. El niño rata sigue su aventura y llega hasta unas casas abandonadas para pasar la noche, que era territorio de unos delincuentes. Aquí un tipo llamado Manny lo descubre y piensa que ha sido enviado por otra banda para cobrarle. El niño rata siente que ya valió madres. Afortunadamente le pide ayuda y Manny lo reconoce por una foto que está en los periódicos. Lo lleva a un bar y se comunica con Nicky para entregarlo a cambio de una recompensa. Cuando los hermanos llegan al bar se dan cuenta que el niño rata se comprende con ese sujeto, por lo que lo contratan para que sea su asistente, chofer, guardaespaldas y el mejor amigo de Ratboy. No debe despegarse de él ni un momento hasta que sea el día de la conferencia de prensa. Al niño rata le gusta el riesgo y quiere saltar desde lo alto. Nah mentira, la verdad es que él quiere lanzarse porque está muy triste ya que se sigue sintiendo feo y cree que Nicky nunca le hará caso. Manny lo salva, le dice que cuando sea famoso y tenga mucho dinero puede hacerse cirugías y tendrá a las chicas que quiere. Pero a Ratboy solo le gusta Nicky, entonces hacen un trato. Manny lo ayudará a acercarse a la rubia, pero la rata no deberá intentar saltar o escapar. Como Eugene se había lastimado la mano, Manny lo lleva con Nicky para que le cure la herida y le promete que pasarán más tiempo juntos. Eso pone contento a la rata. Después, Manny le presenta a un vendedor de piedras preciosas para que compre algunas para su presentación. El vendedor le dice que si se lo da a la mujer indicada, ella amará su trasero de rata por el resto de su vida. A Eugene le gustó una bola de cristal y decide comprar esa. Esa tarde, Manny le pactó una cita con Nicky en un callejón, así que lo lleva hasta ese lugar. El chico rata no se siente seguro por su fealdad. Manny le dice, bro, la verdad sí eres feo, pero tienes un buen corazón. Eres cruel, pero justo. Así lo anima a que declare su amor a Nicky. Quizá ella sí lo vea lindo, pero no lo sabrá si no lo intenta. Con los ánimos a tope, Eugene sale del auto para esperar a su amada. Los minutos pasan y pronto comienza a llover. Lamentablemente, Nicky no ha llegado y el chico rata es un soldado caído. Lo que pasa es que ella estaba ocupada realizando promociones para el niño rata en la televisión y olvidó la cita. Eugene regresa al auto todo tristón. Allí ve que Manny estaba con unas amigas, pero el chaval no está de buen humor para conocer a otras personas. Ahora se dirigen a la conferencia de prensa. Durante el camino, Eugene enloquece y bota a las chicas. Le cuenta a Manny que Nicky nunca apareció y no entiende por qué la gente le hace daño si él es una buena persona. Así llegan a la conferencia de prensa y presentan oficialmente al niño rata. Pero él no recuerda el discurso que debe decir y se siente muy asustado. Solo recuerda las palabras de la persecución policial en el callejón y las menciona tal cual. Como arruinó la presentación, quieren capturarlo y arma tremendo desmadre en el teatro. Así sale hasta la calle y Manny lo atrapa, pero como ve que está en peligro se lo lleva. Más adelante, Eugene le entrega todo el dinero que tiene para que lo siga cuidando y lo lleve a un lugar seguro. Aunque el chico rata solo está triste porque ya no podrá estar con Nicky, es por eso que decide escribirle una carta y la deja en un buzón para luego continuar su camino. En las noticias oyen acerca del desastre ocurrido en la conferencia, culpando a la criatura mitad humana y mitad rata. La policía está buscándolo por atacar y destruir el teatro. Más tarde, Manny se detiene diciendo que comprará comida. Sin embargo, se emborrachó y conoció a unas chicas, por lo que deja a Eugene solo y le entrega las llaves del auto. El niño rata llega hasta un árbol cerca de la casa de Nicky y allí pasa la noche esperando verla, pero no había rastros de ella. Entretanto, la rubia recibió la carta que eran unos dibujos. Por la noche, Eugene camina solo solín solito y casi se lo comen unos perros. A la mañana siguiente, Eugene llega hasta la vieja casa de sus padres y allí se encuentra con Nicky, quien le dice que la casa ha estado abandonada por muchos años y nadie sabe qué le pasó a los dueños. Ella sabía que de alguna manera Ratboy llegaría hasta ese lugar. Le cuenta lo importante que fue para ella estar en la televisión. Por fin lograría su sueño de ser alguien muy importante. Le pide perdón si parecía que se quería aprovechar de él. Entonces le dice que lo regresará al vertedero. Luego le comenta que tal vez no sea tan buena idea que regrese tan rápido allí, ya que mucha gente lo debe estar buscando. Lo mejor será buscar un lugar seguro hasta que todo pase. De pronto ve que un patrullero la persigue porque vieron a la rata humana. Nicky lo lleva hasta un granero para esconderse, pero la poli les lanza una bomba de humo para obligarlos a salir. En ese momento Ratboy conduce el auto y escapa solo. La poli se lleva a Nicky y comienza la persecución del niño rata. De repente Eugene da la vuelta para embestirlos y de esa manera vuelca la patrulla. Rescata a Nicky y juntos se marchan. Pronto otros polis son informados y también los persiguen. Eugene lleva a Nicky a un bosque y no pasa mucho hasta que ella se desmaya. Como los polis se acercaban, Eugene rompe su bola de cristal para dejarle la mitad a Nicky y escapa. Luego la rubia se despierta y también corre a buscarlo. Los polis le pisan los talones a Ratboy e incluso comienzan a disparar. Hasta que ¡zas! le dan uno y el niño rata cae al lago. Un rato después la poli llega para buscar el cadáver. Sin embargo no quedó rastro de él y Nicky se siente triste hasta que encuentra la mitad del cristal en su bolsillo. En ese momento Eugene desde un árbol hace un reflejo con su cristal para hacerle saber que está con vida. En la última escena el niño rata se marcha contento para vivir su vida libremente. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.